las personas con diabetes tienen problemas para controlar su nivel de glucosa especialmente después de comer la famosa glucosa pospandrial y esto puede deberse a problemas en el efecto o mecanismos incretina que todos tenemos pero las personas con diabetes especialmente tienen alterado este mecanismo que no les permite controlar su glucosa después de comer y están teniendo picos de glucosa frecuentemente este efecto incretina está regulado por ciertas hormonas que produce el sistema digestivo y que si no tenemos este mecanismo funcionando de manera adecuada es prácticamente imposible evitar picos de glucosa y de esto vamos a hablar en esta sesión en vivo qué es el efecto incretina para qué sirve cómo recuperar este efecto natural que tiene el cuerpo de controlar la glucosa después de comer y cómo estimularlo y sacarle provecho porque de nuevo sin este efecto incretina es prácticamente imposible mantener estable nuestros niveles de glucosa independientemente de qué estemos comiendo en qué orden tomemos o no medicamento estemos usando o no insulina sin este mecanismo simplemente no se va a poder mantener la glucosa estable y de hecho hay algunas personas algunos pacientes que esta es la causa de su diabetes alteración en el mecanismo o el efecto incretina como les he dicho en varias ocasiones diabetes hay varios tipos causas hay diferentes y siempre hay que buscar la raíz del problema y tratar de corregir esta situación yo soy el doctor Antonio Cota soy médico internista y muy buenas noches a todos y antes de comenzar me gustaría agradecer a todos los suscriptores del canal que me han apoyado y que estén conectados el día de hoy sacándole provecho a estas recomendaciones y estos consejos la verdad que me da mucho gusto ver que mucha gente ha puesto comentarios que le ha ayudado mucho para bajar sus niveles de glucosa incluso hay personas que por sí solas sin miedo al éxito bajan medicamento quitan la insulina y su glucosa se mantiene estable algunas personas no lo han logrado porque todos somos diferentes y esas personas que han batallado mucho para controlar su nivel de glucosa seguramente han aprendido que existen otros estudios otras intervenciones y otras formas de bajar la glucosa que nadie les había dicho y creo que el estar bien informados y sentir que existen varias intervenciones que no todo está perdido creo que es bastante porque efectivamente la medicina tiene muchas herramientas de la a a la z claro que siempre empezamos por lo más común y si eso no funciona no se preocupe hay más y más y más y esta es la intención de estas sesiones en vivo aparte de responderte tus preguntas y dudas que puedas tener aquí en el chat darte información que nutra y que sea un poco diferente a las demás vista desde diferente ángulo bien qué es el efecto incretina o qué son las incretinas el efecto incretina es la forma que tiene el cuerpo el sistema digestivo de controlar nuestro nivel de glucosa después de comer las incretinas son las sustancias u hormonas que produce el sistema digestivo para llevar a cabo esta función ojo no estamos hablando de insulina que esto es lo que todo mundo conoce que al comer nuestra azúcar sube y el páncreas libera insulina y con eso bajas el nivel de glucosa eso funciona así pero en esta ocasión estamos hablando de un mecanismo más poderoso más importante y más significativo mucho más poderoso es este mecanismo incretina que tu páncreas suelte tantita insulina y te voy a explicar por qué hormonas las incretinas son varias pero principalmente tenemos dos una que se llama polipéptido sensible a glucosa o que también lo encuentras como inhibidor gástrico y otro que se llama glp1 que probablemente sea el más conocido y más ampliamente estudiado porque hay medicamentos que estimulan este efecto estimulan el efecto incretina a través de esta hormona glp1 estas hormonas se producen en el estómago pero principalmente en el intestino estas hormonas se producen sobre todo cuando estamos comiendo cuando le metemos carbohidratos proteínas o grasas por vía oral cuando comemos pues se absorben los carbohidratos absorben las proteínas e intervienen otros procesos hormonales y digestivos y sube un poco nuestro nivel de azúcar es completamente normal y el páncreas tiene que liberar un poco de insulina para bajar ese nivel de glucosa sin embargo presta atención cuando el páncreas suelta la insulina es cuando tu azúcar ya te subió es muy diferente al efecto incretina el efecto incretina se activa antes de que te suba el nivel de glucosa por eso es más importante si te esperas a que tu páncreas regula este azúcar por supuesto que lo va a hacer pero tu páncreas se va a empezar a actuar hasta que ese azúcar ya te subió a 150 160 140 incluso más incluso 220 230 y eso es precisamente lo que no quieres quieres activar un mecanismo que se active antes de que ese azúcar suba antes de que eso pase y que se prevenga y que al momento de que el azúcar empiece a subir luego luego se estabilice y eso es lo que hace el efecto incretina cuando comemos sobre todo carbohidratos se activan estas células en el estómago y en el intestino y producen estas hormonas péptido sensible a glucosa polipéptido sensible a glucosa y glp1 que hacen estas moléculas que son las efectoras o las encargadas hacen varias cosas estas se liberan 5 o 10 15 20 o hasta 15 minutos después de comer ojo estas hormonas las incretinas se liberan de 5 a 15 minutos después de comer recuerda este dato porque va a ser bien importante a la hora de solucionar o de restaurar este efecto incretina a su normalidad qué pasa con las personas que usan la insulina rápida por ejemplo antes de comer pues para evitar que le suba mucho el nivel de azúcar esta insulina rápida generalmente se suele recomendar 5 10 15 minutos antes de comer para que cuando tú comas y el cuerpo empiece a absorber azúcar ya tengas insulina rápida en la sangre y esto pueda neutralizar ese nivel de azúcar pero el problema es que si le metes muchos carbohidratos o muy rápido esa azúcar sube demasiado tan rápido que sobrepasa la velocidad de la insulina que puede metabolizar esa azúcar no sé si me explico supongamos que te aplica 5 unidades de insulina rápida pero esa glucosa sube demasiado rápido esas 5 unidades no son suficientes para evitar ese pico el efecto incretina es totalmente diferente porque estas hormonas hacen varias cosas número 1 hacen que el vaciamiento gástrico sea un poco más lento toda la comida que ingerimos y llega al estómago pues empieza a digerir y parte del estómago empieza a empujarla hacia hacia los intestinos si el estómago pasa la comida rápido al intestino se va a absorber muy rápido y si absorbes los carbohidratos muy rápido ya te imaginarás que pasa con los niveles de azúcar se disparan si el estómago empuja esa comida ese bolo alimenticio despacito lento obviamente el azúcar se va a empezar a absorber lento y tu azúcar va a subir muy despacio pero esto le va a dar tiempo a tu cuerpo de reaccionar y evitar que suba pues demasiado de lo contrario cuando el azúcar se absorbe muy rápido pues sube extremadamente rápido más allá de lo que tu cuerpo puede metabolizar este es el efecto principal del efecto incretina hace que el vaciamiento gástrico sea más lento para que se absorba más despacio tu glucosa y tu cuerpo tenga tiempo de responder número dos sensibilidad a la insulina esto te va a permitir que la insulina que se libere por el páncreas sea en menor cantidad para que puedas controlar mejor tu azúcar porque entre más insulina se libere más resistencia a largo plazo y más difícil de revertir la diabetes el tercer mecanismo del efecto incretina es más liberación de insulina rápida mucha gente se confunde y se pregunta cómo tenemos insulina lenta y rápida en el cuerpo en realidad es la misma es la misma insulina son las mismas proteínas pero lo que cambia lo que cambia es la forma como el cuerpo como el cuerpo la utiliza el cuerpo puede utilizar la insulina como si fuera lenta o como si fuera rápida entonces aquí lo que se hace es que este efecto incretina hace que tu páncreas libera insulina rápida por así decirlo y que te controles mejor por vía natural por supuesto sin necesidad de inyectarte insulina rápida como mucha gente lo hace el cuarto mecanismo es inhibe la producción de una hormona no sé si la has escuchado hablar que se llama glucagón el glucagón es una hormona que también produce el páncreas pero este glucagón lo que hace es subir tus niveles de glucosa y este efecto incretina es momento glucagón ahorita no y hay azúcar en la sangre no tiene caso que me subas aún más el nivel de azúcar y el último es que te da un poco de saciedad este efecto incretina o estas células detectan que ya pasó mucha energía ya pasó mucho carbohidrato muchas proteínas muchas grasas y dan un efecto tipo de saciedad para que no le sigan metiendo más porque ya tienes alimento en el estómago ya tienes carbohidratos y si te pasas de la cantidad tu cuerpo no va a poder metabolizar ni bajar esos niveles de azúcar entonces el efecto incretina para qué sirve para controlar tu azúcar después de comer tu glucosa pospandrial muchas personas yo creo que a lo mejor todos tenemos picos de glucosa si no cuidamos este efecto con o sin diabetes lógicamente las personas que tienen diabetes tienen más afección en este mecanismo y puede que sea la causa que no te permita revertir esa diabetes que hace que tu estómago se vacíe lento tu digestión sea un poco más lenta la insulina que requieras menos insulina para llevar a cabo ese efecto que tu páncreas suelte insulina de acción rápida y que los mecanismos que tenemos para producir azúcar se detengan en cierta forma y eso evita que siga subiendo el azúcar este efecto incretina no es algo nuevo ya tiene bastante tiempo que se que se descubrió este incluso existen mecanismos que pueden potencializar este efecto incretina los famosos agonistas de glp1 en su mayoría son inyecciones como victosa trulicity saxenda por ejemplo qué es lo que tratan de hacer obviamente esto no es por vía natural no estos medicamentos lo que hacen es estimular más este proceso este proceso porque falla ahorita lo vamos a ver en la parte de las soluciones pero uno de los grandes problemas es que no lo estamos usando a nuestro favor el efecto incretina está ahí para que el azúcar no te suba después de comer pero si no usas este efecto es y estás únicamente subiendo tu azúcar y esperando que el páncreas suelte la insulina ya tuviste el pico de glucosa uno de los grandes problemas es que se genera resistencia a estas incretinas así como hay resistencia a la insulina hay resistencia al cortisol resistencia a la hormona de crecimiento y también hay resistencia a estas incretinas porque se genera estas incretinas porque estás constantemente estimulando 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 esas células están ahí en tu sistema digestivo para activarse cada vez que comes y si estás comiendo pues todo el tiempo todo el tiempo le estás metiendo 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 estás estimulando activamente y continuamente estas células sueltan incretina 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 y eso a la larga hace que el cuerpo se desensibilice en cierta forma y ya no responda a estas hormonas eso es resistencia por eso sacaron estos medicamentos para vencer esa resistencia que a corto plazo son una solución pero a largo plazo terminan por provocándote más resistencia como les he comentado son soluciones que en realidad no solucionan el problema únicamente enmascaran la situación tampoco estoy diciendo que son malos medicamentos y que nadie nunca deben utilizarse por supuesto que no es caso por caso sin embargo utilizados como una un apoyo temporal en lo que se soluciona la raíz de el problema entonces este efecto incretina hay que utilizarlo a nuestro favor de lo contrario vamos a continuar con picos de glucosa el primer error es que no cuidamos el orden de los alimentos como ya lo comentamos en otros vídeos tienes que empezar con las verduras después las proteínas y el último lo que queda del plato si es que incluyes carbohidratos déjelos al final si va al carbohidrato primero el carbohidrato se absorbe bien rápido y no le da tiempo a este efecto incretina de actuar ojo este efecto incretina comienza 5 a 15 minutos después de que empiezas a comer después de que empiezas a comer y tienes que activar este sistema incretina antes de meterle a los carbohidratos porque si te apresuras comes demasiado rápido y le metes una gran carga de carbohidratos pues tu azúcar va a subir porque no le está dando tiempo a este efecto incretina qué solución pienso yo o cambios prácticos se pueden llevar a cabo para potencializar este efecto número uno incorpora ácido oleico al empezar tus comidas el ácido oleico es un componente que en varios alimentos como el aguacate frutos secos por ejemplo pero principalmente en el aceite de oliva es la principal fuente y el más rico en aceite de oliva el ácido oleico es un potente estimulante del efecto incretina y es natural el aceite de oliva extra virgen no tiene que ser mucho media cucharada tal vez una cucharada en ensaladas primero para que estimules aún más este efecto incretina aguacate es otra opción un cuartito medio aguacate antes de comer o uno completo lógicamente esto va a depender de cada persona no como me pasó el día de de ayer que le dije una persona oiga usted puede incluir medio aguacate antes de comer y pues empezó a reír porque me dijo tengo 40 años hago pesas y mido un metro 90 medio aguacate para mí no es nada y pues tiene razón no entonces aquí la la proporción la medida la por la porción va a depender de cada persona y de cada situación en particular pero el aceite de oliva o el aguacate serían las mejores opciones para estimular ese efecto incretina este este efecto incretina lo vas a estimular con estos alimentos y tu azúcar aún no va a subir porque aún no le has metido carbohidratos tienes que darle tiempo a que tu cuerpo se prepare para esa carga de glucosa o esa carga de carbohidratos y que esté listo y el momento en que la glucosa empieza a subir tu cuerpo ya está preparado ya los mecanismos que son varios ya están activos para prevenir ese pico de glucosa número dos especialmente en el desayuno eso es la comida que más tienes que comer y no porque el desayuno sea lo más importante del día no porque es la primera comida que hacemos para romper el ayuno que tenemos durante la noche o cuando estamos dormidos si tú evitas picos en la mañana o con la primera comida del día es más probable que en el transcurso del día y en la noche tu azúcar esté más estable si tú empiezas el día con el pie izquierdo va a ser mucho más complicado que tu azúcar se mantenga más estable durante la tarde y durante la noche esto de en el orden correcto iniciar primero con las verduras con aceite de oliva o bien un poco de abacate después las proteínas y al último los carbohidratos es especialmente importante con la primera comida del día si por alguna razón no puedes hacerlo en todas las comidas del día enfócate en realizarlo en esa primera comida del día porque es la más importante si tú empiezas con curvas glucémicas estables el día es mucho más probable que durante la tarde te mantengas bien controlado número tres después de la ensalada o bien puede ser antes ya depende la preferencia de cada quien puedes empezar con huevo huevo entero y por huevo entero me refiero a con todo y yema eso amarillito que viene adentro porque ahí también hay ácido oleico hay gente que pues no le gusta tanto las ensaladas que si le mete verdura pero que como que batalla un poco y prefiere empezar con proteínas en este caso el huevo es una excelente opción para estas personas de romper el ayuno por la cantidad de ácido oleico que tiene que es el principal estimulante de este efecto incretina y además tiene proteínas proteínas que se conocen como de alto valor biológico alto valor biológico por la cantidad de aminoácidos que contienen que le van a servir mucho a tu cuerpo y que tu cuerpo puede asimilar de buena manera esto es excelente sin embargo vuelvo a repetir lo más recomendable si es posible es romper el ayuno o que la primera comida del día empecemos con verduras de hoja verde más aceite de oliva ojo no vinagre de manzana o vinagre de sidra de manzana el más potente y no estoy diciendo que sea mala opción es buena opción por supuesto pero si tú quieres saber cuál es el más potente y cuál es la mejor opción verduras de hoja verde este o aguacate con aceite de oliva número 4 deja los carbohidratos complejos al final de las de las comidas de lo contrario si lo primero que comes es el carbohidrato ese azúcar se va a absorber bien rápido sin que le des tiempo a este efecto incretina de preparar tu cuerpo y esto nos lleva a probablemente el punto más importante come despacio come despacio te comenté hace rato que el efecto incretina empieza a activarse 5 a 15 minutos después de comer después de comer entonces tómate ese tiempo para meterle los carbohidratos 5 10 15 minutos porque si yo me espero 15 minutos a comerme ya sea los frijoles que si hay arroz por x ocasión ok este haba lentejas por ejemplo o una fruta al final de la comida y yo me espero 15 minutos ya me comí la ensalada yo le puse aceite de oliva me comí las proteínas el efecto incretina está a todo lo que va entonces eso me va a proteger de ese pico de glucosa entonces dale tiempo si tu comida te la terminas tu plato tu porción en cinco minutos no le estás dando el tiempo necesario a tu cuerpo tienes que comer un poquito más despacio mastica más despacio disfruta presta atención ser consciente de lo que te rodea agradece por estar ahí sentado en ese momento y estar disfrutando de esa comida date tiempo yo creo que 15 minutos para comer la verdad es que no no es demasiado pero estamos acostumbrados por nuestro estilo de vida a comer rápido 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 porque la cuestión tiempo y el tráfico el estrés el trabajo la familia etcétera etcétera nos nos alcanza o más bien nosotros nos dejamos alcanzar y nos apresuramos y esto hace que no respetemos no respetemos nuestro tiempo y espacio para comer entonces como un poquito más de espacio para que le des tiempo a este efecto incretina de realizar de estar listo de estar listo para esa carga de glucosa y por último el ayuno intermitente que ya lo hemos hablado en otras ocasiones entre más estés comiendo más estimulas a estas células y si el páncreas se agota también se puede agotar el efecto incretina también se puede agotar y te va a costar mucho más trabajo revertir la diabetes entonces practica tantito el ayuno intermitente estás acostumbrado a comer todos los días baja colaciones trata de no andar picando mucho durante el día porque cada vez que piques vas a estimular a estas células del sistema digestivo vas a perjudicar tus tu tu este tu efecto incretina y luego que que lo que vas a notar que si el azúcar te bajó en ayuno 130 120 110 pero que después de comer se dispara es porque te está fallando el efecto incretina probablemente ayunos de 12 14 16 o 20 horas según sea el caso según sea cada quien según según cómo estemos adaptados para hacer el ayuno qué medicamentos tengamos nuestro peso actual y otros factores va a ser una buena manera de eliminar esta resistencia al efecto incretina qué pasa con la cirugía bariátrica que eliminan un pedazo de estómago o bien hacen un bypass eso lo vamos a platicar en otro episodio porque también hay cambios hormonales y hay gente que revierte su diabetes y baja mucho de peso realizándose una cirugía bariátrica funciona claro que funciona pero a costa de que esa es la pregunta de lo cual vamos a hablar en otro en otra sesión hay medicamentos que estimulan el efecto incretina igual lo vamos a dejar para otro espacio porque la información es bastante amplia y cómo afecta el efecto incretina el usar insulina el usar insulina puede que esté saboteando este efecto incretina de lo cual vamos a hablar en otro episodio en conclusión este mecanismo incretina si no lo habías oído hablar es necesario para controlar tu nivel de azúcar como puedes observar no es que al páncreas suelta insulina que la resistencia es completamente diferente es el efecto incretina que te protege y te ayuda a controlar tu glucosa pospandrial si hay problemas aquí no hay forma de que controles tu nivel de glucosa te tienes que enfocar en esto incluso hay personas que la causa de su diabetes es esto y esto lo que tienen que corregir para poder revertir por completo su enfermedad si hay resistencia hay que restaurarla si hay resistencia a las incretinas hay que restaurarla utilizarlo a nuestro favor ácido oleico es el estímulo más importante y potente del efecto incretina que se encuentra principalmente en el aceite de oliva extra virgen si rompemos el ayuno e incluimos un poco de aceite de oliva estamos estimulando nuestro efecto incretina que nos va a ayudar a controlar mejor nuestra glucosa pospandrial y nuevamente puede que esta sea la causa de que sigas teniendo picos de glucosa si el efecto incretina no funciona bien coma lo que comas tome lo que tomes insulina o no en el orden que sea no se va a lograr controlar y bien yo soy el doctor antonio cota espero haberles aportado algo de conocimiento con este efecto incretina sin duda hay muchísimo más de que hablar no es algo muy nuevo que digamos ya tiene varios años por ahí ya hay medicamentos que hacen el efecto incretina pero creo que hay hay potencial hay potencial en aprender cómo potencializar este efecto incretina para lo para lo cual te traigo el día de hoy estas recomendaciones ácido oleico que viene siendo el aceite de oliva para romper el ayuno come despacio 10 15 minutos tómate que es el tiempo que le toma el efecto incretina alcanzar su máximo potencial para cuando llegue el carbohidrato tu cuerpo esté listo y no tengas esos picos de glucosa los carbohidratos déjalos al final el orden correcto ya sabes ayuno intermitente o evita estar picando durante el día de los medicamentos cirugía bariátrica y lo demás lo vamos a dejar para otro espacio porque es bastante información para aquellos que apenas se van conectando por primera vez o el doctor antonio cota soy médico internista y me enfoco en la diabetes a controlar mejor el nivel de azúcar a revertir en todos aquellos que pueden revertir su condición y quieran revertir porque también sucede hay gente que no quiere revertir que sí puede pero no quiere porque no creen o porque no se comprometen no se comprometen pues consigo mismos porque el compromiso es con uno mismo la salud es mía mi vida es mía y yo tengo que tomar el control alguien me está recomendando que haga esto pues lo tengo que escuchar y en aquellas personas que batallan mucho pues a descubrir porque no se están controlando porque existen muchos factores a veces cosas que uno no puede no puede ver y se tiene que apoyar de estudios especiales como les he comentado en otros vídeos péptido c oma r cortisol oma beta por ejemplo algunos hasta anticuerpos o algunos ni siquiera tienen diabetes tienen otro problema hormonal bien ahora vamos a leer aquí las preguntas que tienen en el chat para resolverle sus dudas le mando un saludo señor juan carlos rubio que es miembro del canal que bueno que le ha ayudado de este en gran medida toda esta información me da mucho gusto y le agradezco que esté conectado por aquí dice este romero que opina de la mantequilla gui gui o gui como se pronuncia este opino que es muy buena alimento la mantequilla real no margarina no confundir la margarina es aceite vegetal alto en ácidos grasos o grasas trans que tienen muchos problemas para nuestra salud esta mantequilla gui o gui se puede utilizar sin problema por supuesto que no se le compara al beneficio que tiene el aceite de oliva probablemente sea el número uno hoy por hoy o al menos lo que se sabe el día de hoy que viene siendo una parte fundamental piedra angular tal vez de la dieta mediterránea creo que lo puede utilizar no le veo tanto problema como los aceites vegetales por ejemplo creo que es una buena alternativa esther esther romero le mando un saludo y qué bueno que haya encontrado interesante esta información dice juan carlos rubio yo incluí una cucharada antes de romper el ayuno y antes de comer y me ha dado mucho resultado y no sabía por qué pues ahí está el por qué entre otras beneficios este es sólo uno del del aceite de oliva no estimular mucho el efecto incretina para todos aquellos que batallen controlando su nivel de azúcar después de comer les recomiendo pues que sigan estos consejos y van a ver sus resultados por supuesto que no los van a tener mañana hay que darle tiempo hay que darle tiempo a que esas incretinas ese basamento gástrico se se estabilice y esa resistencia a que a ese esas incretinas pues baje un poquito y tu cuerpo pueda responder muy bien este dice adrián asuaje ok le mando un saludo erica cárcamo igualmente ok aquí como todas las semanas me da mucho gusto que esté por aquí presente escuchando esto le mando un saludo este jacinto como siempre puntual le mando un saludo y un abrazo me gustaría saber su opinión si ya habían escuchado acerca de este efecto incretina anteriormente porque si muchos de ustedes es la primera vez o no se los habían explicado de esta forma podemos podemos ahondar en eso hay mucha tela de dónde cortar medicamentos cirugía bariátrica qué pasa con aquellas personas que tienen infección por helicobacter pylori por ejemplo o que barren con su microbiota utilizando mucho medicamento hay muchas variantes o problemas que podemos este discutir que sin duda les va a ayudar bastante así que por favor póngame en el chat si habían escuchado este efecto incretina o no para darme una idea de dónde estamos parados eufemia gil dice desde puebla nos manda un saludo roberto reséndiz gracias por sus comentarios igualmente carmen isabel rosemary winter gracias por estar aquí presente y qué bueno que le ha gustado esta información la intención es que esté más orientada sobre pues temas actuales y que va el problema desde otra perspectiva enfocado una solución no enfocado en el problema en medicamento de por vida pues eso es lo mismo de siempre y si ya hay solución pues hay que traerla a la mesa no claro que a veces no es fácil hay personas que revierten sin problema fácil y eso pues qué bueno no que lo logren pero hay gente que batalla más porque es una combinación de factores que los están afectando y que hay que ir resolviendo uno por uno uno por uno y a veces se batalla un poco odet santillán gracias por sus palabras igualmente cruz que nos manda un saludo desde santo domingo iván dice que lo bendiga los otros días no te preocupes para eso estamos aquí este ojalá y tú te puedas beneficiar de esa de estas recomendaciones porque puede ser la intención yo creo que es un asunto que está muy descuidado habiendo tanta información y creo que en gran parte de lo que me ha hecho cambiar un poco la perspectiva es estar en la trinchera como decimos en méxico estar ahí estar ahí con la gente batallando viendo sus problemas viendo sus necesidades viendo cómo el sistema médico pues no te permite las trabas problemas que te vas dando cuenta te vas dando cuenta pues de que esto no está bien y que esto tiene que cambiar y por eso estamos aquí tratando de cambiar este esta forma al menos en la diabetes la forma en la que se trata la forma en la que se da la noticia la forma en la que se investiga por ejemplo es que no es posible no es posible que hay personas con 30 a 40 años con diabetes que no se han controlado con nada y que lógicamente han llevado una vida pues de sufrimiento no sé cómo decirlo y que nunca jamás les hayan hecho estudios para saber qué tipo de diabetes es eso me parece pues una tontería que no hayan hecho estudios para saber si no es otro problema hormonal cuánta resistencia hay ahondar un poquito más es el cortisol son problemas de sueño es tu dieta es el orden correcto es la suplementación son las vitaminas siento que también es falta de interés ves a la persona que no le va bien que no le va bien lo más sencillo es recetar medicamento a traes 300 de azúcar tómate esto así es en 300 tómate esto otro a en 300 la insulina y ya y te vas a dormir bien a gusto pero no al menos yo no soy así y todo mi equipo de sugar care no somos así pensamos diferentes y pues aquí estamos luz maría castillo dice nos manda buenas noches dice mi aún no sé nunca la había tenido en 6.8 siempre había estado en 7 dice que a pesar de que sabe que es muy poco el bajón que tuvo está a lo que entiendo está muy contenta por esa ligera mejoría luz maría castillo hay que ver el tiempo que tiene usted si tiene un mes dos pues es esperado a lo mejor tres es esperado en promedio tres meses se necesita para que la azúcar alcance un valor este satisfactorio por así decirlo que mejore considerablemente tres meses por algunas personas les toma más les toma 4 5 6 meses cuando se mantiene así 6.8 6.2 6.5 hacen dieta ayuno intermitente y hacen otras cuestiones y no más no hay que investigar qué está pasando puede ser que ni siquiera sea diabetes hay personas que tienen la hemoglobina glucosilada en 6.1 glucosa en ayuno 130 105 y no es por diabetes es por estrés por cortisol ansiedad o porque tienen problemas del sueño entonces habrá que ver el tiempo que tiene usted luz maría y este pues dele tiempo dele tiempo a esto y persevere no tire la toalla marta quintero también nos manda un saludo ok laura flores igualmente le agradezco sus palabras y meli yañez igualmente les mando un saludo yo me encuentro en la ciudad de tijuana les mando un saludo zulma paticio dice yo me hice los estudios peptido c 4.6 y hemoglobina glucosilada 9.9 tomo hanumet y glibenclamida una de cada una en la mañana y en la noche y tiene cita el 3 de octubre excelente mire su peptido c 4.6 salió perfecto claro que está por arriba del límite superior pero eso significa varias cuestiones significa número uno no he visto todo su historial no me puedo equivocar porque no 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 tengo a la mano su historia clínica completa ni los estudios completos ni qué medicamentos tiene pero de entrada le podría decir de entrada que ese peptido c en 4.6 significa que su páncreas funciona bien confirma podría confirmar que se trata de una diabetes tipo 2 y probablemente podría confirmar que se va a revertir por completo insisto no he visto todo su historial y toda ahora sí que la película completa pero con esos números yo me inclinaría a pensar eso carmen isabel dice a pesar que hago ayuno mi abdomen no baja pero mi glucosa pospandrial se mantiene entre 110 120 pues mire carmen señora carmen isabel hay que medir hay que medir su perímetro abdominal al nivel de la cintura y luego hay que medir su estatura y luego hay que dividir esos números si el valor es cercano a 0.5 no hay de qué preocuparse digamos que le da 0.57 no hay ningún problema le da 0.52 excelente si le da más alto 0.9 0.8 yo no estoy seguro que sea obesidad abdominal todavía porque necesitaría hacerle otras preguntas y a lo mejor verla qué tal si es aire estreñimiento lo que tiene y no grasa abdominal entonces hay que estar abiertos entre otras posibilidades hay gente que cree tener grasa abdominal lo revisas y resulta que es líquido que es asitis es totalmente diferente y cambia el panorama entonces hay que verificar si efectivamente es grasa abdominal o es aire o es otra cosa martín herrera dice que me pasaría ayer tuve la presión 180 90 y tengo como dos meses que la tenía controlada a qué se debe las crisis hipertensivas así se le llama cuando el azúcar sube pues demasiado y que sobrepasa cierto rango pueden deberse a varias situaciones a número uno a que dejó el medicamento y que a lo mejor sus arterias ya no se van a recuperar porque igual que la diabetes hay gente que tiene demasiado tiempo con diabetes años 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 y que cuando quieren revertir pues ya no se puede porque su páncreas ya no funciona bien o por otros motivos con la presión arterial es similar si la presión arterial ha estado elevada por mucho tiempo mucho tiempo las arterias se hacen duras y cuando eso sucede ya no se puede revertir esa hipertensión no sé si eso le esté pasando o únicamente tuvo una elevación en ese momento y los demás días ha estado bastante bien entonces todo va a depender cómo ha estado los demás días si usted me dice todo el mes estuve 110 70 y una una sola ocasión me salió en 180 90 yo dudaría de esa de esa cifra entonces va a depender no sé si durmió mal estrés infecciones u otra situación este que le subió la presión arterial yo le aconsejo monitoreo monitoreo estarse checando la presión todos los días y ver esas ver esas cifras este romero gracias por tus palabras sé que la primera vez que había escuchado a ver vamos a ver vamos a ver quién había escuchado dice mele llanes que no hortencia que no majo linda que no este romero que no este saludos señor iván lusterbia tampoco reina tampoco el menos mando un saludo desde chiapas ok carmen tampoco ok este veo que mucha gente no lo había escuchado volvemos al punto se me hace muy raro que hay tanta información hoy en día y que ningún médico te haya dicho oye existe este mecanismo existe a lo mejor tu problema es este te aconsejo que hagas esto o sabes que hay medicamentos que te van a ayudar con esta cosa o habiendo tanta cirugía bariátrica que la cirugía bariátrica modifica mucho este efecto en creatina y que no se haya como les diré publicitado difundido toda esta información es todavía una un tema en pañales que apenas tiene pocos años y que los medicamentos que estimulan el efecto en creatina tienen pocos años relativamente que un medicamento exista por cinco años en el mercado o diez la verdad es poco porque hace falta seguir los efectos de ese medicamento por 20 30 40 años para sacar mejores conclusiones lo que se sabe hoy en día es que hay personas que tienen diabetes por alteración de este efecto en creatina pero a mí me parece por lo que investigué que se están yendo por otro lado que el efecto en creatina que las células que esto pues es resistencia simplemente es resistencia así como la resistencia a la insulina que hay que hacer pues bajar esa resistencia a la insulina ok este dice reina alderete como una consulta en línea mire le voy a dejar el número del consultorio para que llame o mande un whatsapp y con todo gusto ahí mis asistentes le van a ayudar para coordinar en lo que usted necesite y poderle darle la atención en línea seguramente le va a ayudar bastante erica cárcamo dice tengo diabetes y tiroiditis por supuesto que sí como les dije al principio el efecto en creatina todo mundo lo tenemos es completamente normal todo mundo lo tiene y cuando no lo no lo utilizamos a nuestro favor o hay desequilibrio en nuestro sistema en ese sistema pues hay problemas hay problemas principalmente de azúcar no les dije el efecto en creatina también va a servir para quemar grasa y bajar de peso así que si estimulamos eso podemos bajar de peso por eso estos medicamentos se han hecho muy populares victosa trulicity saccenda que son inyecciones son medicamentos que inicialmente se sacaron para bajar el azúcar pero que después empezaron a observar que la gente baja de peso con estas inyecciones y hay mucha gente que las utiliza por ese motivo si alguno de ustedes está utilizando estos medicamentos mi única observación sería cuidado con la dosis y cuidado con con la náusea volvemos al punto nadie te va a decir nada te van a recetar medicamentos diciéndote que la 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 maravilla del mundo para bajar el azúcar y para bajar de peso pero no te van a contar de cuán miserable puede ser tu vida con esa inyección porque yo he visto mucha gente que no para de vomitar que no para las náuseas y que tiene que estar comiendo como pajarito poquito 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 porque si le pones una porción pequeña por así decirlo náusea 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 la cual es el principal efecto secundario de estos medicamentos así que que no te extrañe si llevas dos tres semanas o más utilizando estas inyecciones de repente sientes náusea pues es por el medicamento es por el medicamento quítalo espérate una o dos semanas y vas a ver cómo esa náusea disminuye por otro lado hay hay este muchas pacientes que bueno este efecto de la náusea les parece menor al tema o preocupación del sobrepeso o de la obesidad y están dispuestas sobre todas las mujeres dispuestas a aguantarse esa náusea para bajar de peso aquí el mensaje es te genera mucha náusea 80 90% de las personas que lo utilizan lo van a tener así que si alguno de ustedes se siente así pues es por el medicamento aunque nadie te haya dicho te haya dicho esto carmen isabel gracias por sus palabras igualmente este romero yesenia cruz dice saludos doctor realmente me ha funcionado seguir sus indicaciones efectivamente cuesta un poco de trabajo pero creo que va creo que va bastante bien usted señora yesenia meli yañez dice las nueces me satisfacen las ganas por el azúcar dos o tres nueces son mis colaciones perfecto cada quien me encuentra la forma de quitarse de esas tentaciones y de generarnos saciedad dice cintia pompa gracias por ok que le ha ayudado a revertir su diabetes y que no acabamos de aprender efectivamente ni siquiera yo termino de aprender yo creo que nadie no esto es lo importante y necesario siempre estar en la jugada siempre estar en la movida porque lo que hoy sabemos o al menos lo que yo sé hoy y lo que ustedes saben hoy puede que en cinco años esté totalmente obsoleto así que tenemos que estar pues en la jugada para ir actualizándonos y ir obteniendo pues lo mejor lo mejor de lo que funciona para nuestra salud cintia pompa le mando un saludo me da mucho gusto que esté mejor controlada roberto reséndiz dice yo peso 62 kilos 37 años 96 de glucosa puedo hacer el ayuno intermitente media pastilla de metformina cada 24 horas es lo que me recetaron hace cinco meses yo verificaría cuánta pues cuánto mides cuál es tu estatura si tú tienes un peso normal digamos o ligeramente en sobrepeso te diría adelante con el ayuno intermitente si tu peso está pues ya muy abajo cerca del límite inferior para tu estatura te diría no hay uno vas a bajar más y te va a poner más delgado verificaría cómo está tu hemoglobina glucosilada o tú aún no sé porque con esa azúcar de 96 estaría yo tentado a sugerirte suspender el medicamento pero pues hay que ver tu hemoglobina glucosilada ok seguimos adelante muy bien rubí garcilazo gracias qué bueno que le gustó la explicación es un tema bastante complejo y largo y traté de resumirlo en ya saben lenguaje sencillo que se entienda sin palabras rebuscadas carmen barrera dice doctor me recetaron metformina pero me hizo sentir muy mal cree que con la alimentación pudiera revertir mi glucosa si está bajando la mayoría carmen barrera puede revertir la diabetes sin necesidad de recurrir a medicamentos la gran mayoría pero esto va a depender de caso por caso si usted no tolera la metformina pues enfóquese en la dieta baja en carbohidratos o el ayuno intermitente si el azúcar se mantiene muy alta y no baja y no baja se puede auxiliar de otros medicamentos pero pues usted ya sabe hay que buscar qué está pasando y para eso hay estudios si no sabe cuáles son tenemos un vídeo este en el canal que subí no hace mucho sobre qué estudios les recomiendo hacerse para tener una mejor idea de qué es lo que está pasando no son los únicos hay más que pero bueno son son casos más raros menos frecuentes y esos que subir el vídeo son como los más comunes y que a la gran mayoría nos va a permitir confirmar qué es lo que está pasando si esos estudios no son concluyentes se pasaría al siguiente nivel que son estudios más especiales más difíciles o más menos accesibles que también se pueden realizar que les voy a platicar en otro en otro episodio ok dice diego h lópez dice mantengo tomando la glucosa todos los días en ayunas y me da el resultado 98 104 pero cuando no controla la comida se dispara 110 de 98 a 110 es completamente normal de 104 a 110 10 es completamente normal si el azúcar te sube más de 30 más de 40 podríamos estar hablando de un pico de glucosa ejemplo si tienes azúcar en 100 comes y te sube a 140 subió 40 eso es un pico de azúcar si tú comes y tienes en 100 y te sube a 110 normal no pasa absolutamente nada ese es el rango si tú lo buscas no hay un rango universalmente aceptado a partir de cuánto es normal que nos suba el azúcar después de comer pero se dice generalmente que 30 a 40 espero haberte ayudado con esa preocupación y duda que tienes por aquí sergio ramírez dice el doctor eric estrada recomienda curar la diabetes dieta cruda vegetariana pues no es algo que yo recomiendo más bien sería dieta baja en carbohidratos y el ayuno intermitente respeto la opinión del doctor pero no es la forma en la que yo trabajo y siempre pues a la par por un lado hay que bajar la glucosa pero por otro hay que buscarle hay que buscarle qué está pasando si no se hace esa búsqueda de qué está pasando pues están totalmente perdidos en el tratamiento al menos eso lo que yo considero oneida ordoñez dice y lo bendiga quien exactamente es que efectivamente esta información no no se difunde demasiado no haber muchos médicos que la que piensen de esta forma porque el sistema médico el mundo los congresos las asociaciones internacionales de medicina nos enseñan a prescribir medicamentos es un negocio ya saben la diabetes incurable me formina a no se controla el otro medicamento a no la insulina y ya hasta ahí para el algoritmo pero pues estar terriblemente mal oneida ordoñez dice aquí te tratan como que ya estás para morir en todos lados es como una sentencia una sentencia de muerte a hace poco me tocó un señor que vino a consulta aproximadamente 44 años que había ido primero con otro médico y que vio los análisis le hizo cuatro o cinco preguntas vio la azúcar alta vio la 1c la hemoglobina glucosilada alta y le dijo ah pues mire señor usted tiene diabetes si te cuidas bien te quedan 30 años tal vez o sea esa es una sentencia de muerte cómo lo vas a tomar tiene 44 años ese señor te quedan 30 años no esto no no puede ser así ok vamos a ver lucy carvajalino carvajalino nos manda un saludo desde colombia le manda un saludo desde tijuana baja california méxico se encuentre que se encuentre muy bien usted ok araceli frías dice en mayo la maquinita marcaba high y hoy gracias a estos consejos marcan ayuno 109 perfecto aracelis frías cuando la maquinita el glucómetro me imagino a caso se refiere el glucómetro marca high o alto o error o ni siquiera lo detecta generalmente es porque el azúcar está más de 500 más de 600 y algunos glucómetros marcan high error o alto cuando está más de 800 entonces estaba extremadamente alta su nivel de azúcar y ahorita 109 la verdad es impresionante este me da mucho gusto que haya logrado bajar eso y gracias por compartir esta información dice rubí garcilazo que no había escuchado esta información y le mando efectivamente vamos a ahondar más en el tema porque hay mucho de donde este hay mucho material que les va a servir bastante y a lo mejor les va a ayudar a ver el problema desde un ángulo diferente y ampliar la visión que tienen de este problema alegría pinto dice he descubierto que al comer ensaladas de rábano cáscara roja picante con limón me inhibe el apetito si ponemos al punto cada quien tiene la solución hace poco me tocó una paciente hace como dos semanas más o menos que ella es fanática de la avena la avena y la avena es un medicamento medicamento la avena es un alimento que a muchas personas nos sube el azúcar y que últimamente ha habido mucha información en internet de cómo prepararla cómo comerla para que no te afecte entonces esta paciente pues probó con una dos tres cuatro cinco seis siete formas de preparar la avena y ninguna le funcionó todas le daban picos de azúcar y vino conmigo a la consulta de control y me dijo ah doctor es que me siento mal porque usted me recomendó no avena y yo pues la quise probar y todas las veces que la consumí me subió mucho el azúcar ya no voy a experimentar le dije no 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 momento 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 de eso se trata de eso se trata en relación al comentario de alegría pinto que los rábanos con limón le inhiben el apetito se trata de investigar más de investigar más de no quedarse con lo que yo les estoy diciendo de experimentar y ver qué funciona para ustedes y qué no que oye que esto hace daño pero yo lo quiero probar de esta forma adelante y si tú ves que te sube pues no fue buena idea que yo voy a experimentar con adelante ve y hazlo ah que me funcionó excelente qué bueno todos somos diferentes puede haber algo que a mí no me afecte pero que a la otra persona sí le afecte o puede haber algo que a ti te beneficie pero que a mí me afecte entonces todos somos distintos hay que investigar hay que experimentar también claro que tampoco yéndonos a los extremos verdad con responsabilidad y con cierto cuidado bien me da mucho gusto por los comentarios que tienen y la participación última pregunta dice Renato diferencia diferencia entre saxenda y victosa de eso vamos a hablar en otro episodio completito de agonistas de GLP-1 o medicamentos que estimulan el efecto en creatina que inicialmente fueron para la diabetes pero que ahora se utilizan mucho para bajar de peso juan carlos gracias por sus comentarios y a todos los miembros y suscriptores de el canal me da mucho gusto que estén por aquí los espero este próximo sábado con otro tema interesante que les aporte más información sobre el doctor Antonio Cota les mando un saludo desde Tijuana cuídense mucho y los espero en la próxima sesión hasta la próxima ¡Gracias! Gracias